Momento de compartir ahora algunas de las informaciones que destaca esta mañana en su portal web la agencia de noticias Telam y en este caso tiene que ver con las elecciones en Venezuela y la participación de dos representantes del PRO, en este caso dos legisladores como veedores por parte del candidato opositor Federico Pinedo y Gabriela Michetti viajarán como veedores de las presidenciales venezolanas que se realizarán el 7 de octubre invitados por el partido Unidad del candidato opositor Enrique Capriles vamos como veedores no oficiales, viajamos el 5 de octubre y nos volveríamos el 8 fuimos invitados por la gente de Capriles, del PRO vamos Gabriela Michetti y yo y tal vez vaya gente del gobierno de la ciudad dijo Pinedo en diálogo con Telam una de las noticias destacadas esta mañana en su portal web y que lo hace la agencia de noticias Telam y la compartimos con todo el país